Hola a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo de música en línea. En este vídeo vamos a seguir practicando nuestra lectura. El vídeo pasado fueron las notas do, mi y sol. En esta ocasión van a ser las notas re, fa y la, de la misma forma que abordamos las notas pasadas. Comenzamos. Un, dos, tres y... André, fa la... André, la... La fa la dre fa dre la fa la dre re la fa dre la fa fa la dre la fa dre Bueno, ahora el siguiente ejercicio les toca a ustedes Espero sus grabaciones, nos vemos en la próxima ¡Gracias!